David, un partido político, con todos sus problemas como antes han salido del Partido Popular, el líder dimite, se va y aparece varios candidatos a ser el líder. Hay un poder estructural en las comunidades autónomas, en los propios municipios. Sobre todo los que tienen militantes. Al igual que el Partido Socialista, y ya digo que con ellos no me une prácticamente nada, pero estamos hablando de determinados, esos son partidos desde el punto de vista de la consolidación, de decir, oye, mira, tienes un poder estructural y un poder marcado tanto territorial, ya no solamente a nivel autonómico, regional, sino también municipal, por la cual tienes diferentes opciones para alternar. Claro, en este caso, Ciudadanos, estamos hablando, un producto que sí, que estaba en Cataluña, que ha ganado unas elecciones en Cataluña, cosa que Albert Rivera no ganó, es decir, es verdad que eso sí que hay que reconocer su ley desarrimada, pero no solamente es el líder, tú necesitas un cuerpo, necesitas unos pies que no sean de barro, y esa es mi gran crítica que siempre he hecho hasta Ciudadanos, a Ciudadanos, porque lo vendía, o lo veía yo así por lo menos, es decir, oye, mira, yo lo que estoy viendo es un producto de marketing, un producto barato, que después del trasfondo, ves unos bandazos de un color, de otro, que es un auténtico cachondeo, y tienen al votante despistado. Ya no te hablo del militante, o del propio militante de Ciudadanos, que claro, que no saben hacia dónde tiran, porque unos hablan y te hablan contigo como Partido Popular, y dicen, yo me quiero entender contigo, pero sin embargo, mi líder se entiende con el PSOE, ¿cómo puede ser esto?